Buen día Buen día gente, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Recuerden que estamos en la serie de conociendo los 262 municipios de El Salvador Seguimos en Suchitoto, esta es la tercera parte de este viaje que hicimos Así que los dejo con las imágenes de este precioso lugar Que es en el lago Suchitlán Estamos en el turicentro La verdad que no nos quedamos en el turicentro porque fuimos específicamente a hacer el viaje en la lancha Pero para pasar el día en el turicentro está espectacular Aparte tiene piscina Así que no los entretengo más con mi cháchara Disfruten del video Acuérdense de darle like, de suscribirse, de comentar, de compartir Y también ahí les dejé nuestros instagrams que nos pueden seguir Y estamos en tiktok como argentinos en El Salvador Bye Bye Maman, ahora vamos a tener una lancha Buenas Gracias Cuidado que mi perrito No es un lobo No, es un lobo No, los parales, miran la alcalita Pero... Nada, ponte, ¿no me van a reír? Quedate ahí Baja 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 No, ahí, ahí, pará Ahí porque No podemos ir Ah Es el agua, mira Mira, mira El morral, ¿dónde está? Allá abajo Ah, ok Saludos mamá Ven a la vaca, ven a la vaca, si van ¿Van a meterse al agua? Si no se, no tiene calor, ni a lo que vamos a ver No vamos ¿Van a meterse al agua? ¡Chao vaca! ¡Chao vaca! ¡Chao vaca! Se puede tomar el agua ¿Por qué? Se puede tomar el agua Se puede tomar el agua ¿Van? Así, me quiero en la sección Porque tiene más lente Como, ¿verdad? ¡Como a los piratas! Estamos dando la vuelta, papi ¿Qué es lo que querés vos? No nos vamos a caer al agua Este es un viaje en lancha para ir hasta la isla, papá Es un medio de transporte la lancha Estamos en la lancha, no nos vamos a caer ¡Vamos! No se va a dar vuelta No se va a dar vuelta Sí ¡Ey! ¡Hinchabuevo! ¡Sé, sí! ¡cállate! 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 En el 2014 ¡ahhh! ¡vallecieron tres! ¡uhjum! Venían cuatro, el sobreviviente se aventó antes del tiempo que le había que quedar al agua se aventó aquí atrás en ese momento cuando un pescador les salvó la vida ¿y eran salvadoreños? era salvadoreño, era militar de los cuatro ¿era una avioneta militar o no? la avioneta era una comercial, la tenía en la huerta armada allá después que se sacaban los tres cuerpos se reunió la alcaldía, la huerta armada y el grupo lanchero que la donaron para tenerla allá en la cual era del militaño allá tenemos el resto de la avioneta donde vamos ahorita la vamos a ver para verla vamos ahorita ok o no que 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Porque se quiso venir acá a vivir solito ¿Y su familia? Él no tenía familia ¿Y sus amiguitos? No, no sabemos Sí tenía amiguitos Ahí se jovenó y desde la presión que le daba el gobierno la pasaba él. Es solamente por vivir aquí y se vino para acá, solo por vivir. Para ir a comprar los duchitotes tenía una carita más pequeña que esta que andaba paseando. ¿Se iba hasta allá a comprar y volvía? Iba a comprar los duchitotes y vuelve para acá. Ah, no es que era un hombre que no tenía recursos y se vino... No, no, solo por venir a vivir aquí. Era un hombre ya este, ya este, ya ancianito, que vivía en la parte sola, vivía él. ¿Se podía vivir en cualquier lado o vino a vivir? No, no le ha pasado nada a él. ¡Qué fenómeno! Allá para sobrevivir a él estaba presionado. Pensionado acá. Está venido del gobierno y desde la presión que le daba el gobierno le iba pasando. ¡Ah, qué bien! Él estaba aquí solo por vivir. ¿Y falleció de viejo nomás? ¿O no era una enfermedad de viejo? Sí, ya de viejo ha sido él, de viejo. Hay que ir a la escuela. Hay que tener paciencia. Paciencia. Sí, a vos hay que tener paciencia, papi. ¿Qué consigamos, lo decimos? Ahí está, no, que es la cima. Ahora tenemos que subir todavía. Dame. Dale, caminando. Mamá, no sabés que había tan ahí un pozo gigante. Sí, debajo había agua. Ten cuidado ahí, tenés el alambre. Ah. Cuidado el alambre acá, vida. Mirá. Si me pones una palame, papi. Ahí ves que hay dos. Caminá. y ah 1 y qué vas a poder ¿Puedes decir que podes? De acá cayó el avión De acá cayó el avión Valle está el resto de la avioneta donde pasaban por las cruces Para tenerla aquí en este mirador, el grupo de lancheros lo hicieron Rastrarlo de andas, la sentaban en las cruces Para esta esquina Ya cuando la avioneta estaba en el no seca Lo que es el grupo de lancheros es cortar trancas Meterla debajo y empale el lomo A prueba lo tienen ellos ahí A prueba lo tienen ellos ¿Se sabe por qué se cayeron? ¿Se sabe por qué se cayó la avioneta? Supuestamente dicen que fue falla el motor Y extraoficialmente, ¿qué pasó? ¿O esa es la única versión que hubo? Esa es la única versión que se oyó Que fue falla el motor Sé que ella venía como tipo Seis de la mañana, siete y media De aquí a la zona de Isalata Al lado de Honduras Raspando el agua Así venía por todo el lago, raspado el agua y se le voy a elevar Así venía por todo el lago hasta que uno aterrizara ahí Donde están las cruces cabalitos Y uno después la va a estar ya Y el sobreviviente se aventó antes del tiempo Se aventó antes del tiempo Los otros tres no alcanzaban a salvarlo Yo le salvó uno de los cuatro que venía ¿Quién que se salvó sigue vivo ahora? Sí, todavía existe Pero él trajo este cartel Hacemos que lo pusieron en un mal puesto Que del lado del norte está el sobreviviente Esa es el sobreviviente Poso, vamos Mira, vamos Ahora voy a salir a volar ahorita Ten cuidado hijo porque algo raro va a pasar Y por supuesto que te llevo Lo raro es que va a haber turbulencia Tengo miedo, gracias pastor Venían de... Salieron ellos de... De la jueza aérea De Honduras para acá venían ¿Qué querés vos? Papá Bueno, escuchá Mientras que buscamos las papas fritas Contale a la gente ¿Te gustó viajar en lancha? Sí No, el teléfono No, yo lo sostengo Vos hablá Sí ¿Y te dio miedo? No ¿Iba rápido o lento? Rápido ¿Vos cómo gritaste? No, no me acuerdo Máxima velocidad dijiste Sí Y dije ¡Vamos! Muy rápido Bueno gente Nos estamos volviendo a casa Estamos liquidados Sí Si no, fíjate el cosito ¿Cómo estás la cosita? Mi vida Hace ocho horas que estamos levantados Fuimos a las ruinas ¿A qué? Ocho horas Gente No, pero fuimos a las ruinas No, pero fuimos a las ruinas siempre Nos matamos hace ocho horas En esas ocho horas Fuimos a las ruinas Que ustedes no lo van a ver en este video Ya lo vieron previamente Después nos fuimos para Suchitoto Fuimos todos caminando la parte de la lancha Fuimos a recorrer la casa La Casa Museo Ahí caminamos un montón dentro de la casa Nada, padre Y con Tiziano Es un efecto En el centro O sea, en la plaza central de Suchitoto Estuvimos caminando, ¿no? Y con Tiziano es un efecto Es un Doble Un plus Sí Así que bueno gente Esperamos que les haya gustado el video La verdad que Muy bueno A nosotros sí A nosotros encantó Suchitoto Muy bien, che El paseo en lancha está buenísimo Sí, está buenísimo Después nos dijeron que hay un ferry Que te lleva a un A Chalatenango te lleva Sí, a una isla Sí, pero lo que me quedó la duda es Por el lado de Chalatenango Tenés que ir con el auto Con el ferry te cruza Claro, pagás 15 por el auto Y uno juntará cada persona Pero mi duda Que no le pregunte después Era si A la vuelta Sí 15 para ir y 15 para volver Ah, o sea que ahí no tenemos que ir De Chalatenango de última De Chalate a casa ¿Dónde está mala esa? No, es toda la vuelta Hoy tenemos que ir a Chalate Y volver por acá Esa no es mala también Y bueno nada Suscríbanse Denle like Compartan Sí No tengo las baterías re bajas ¿Vos? Sí No, yo estoy de ahí Eso debe ser porque estás vieja Sí, eso puede ser Eh... Denle like, suscríbanse Compartan Cuéntenle a sus amigos Que también se suscriban Que también compartan Que también le den like Que se tengan los Los anuncios Y todo lo que puedan hacer Para ayudar a esta Humilde familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!